Hoy voy a mostrarles cómo hacer una canción sin usar ningún instrumento Sí, van a sonar instrumentos en la canción, pero no los voy a grabar yo Lo único que sí voy a grabar yo son las voces Y para que ustedes también puedan hacerlo En la misma canción les voy a ir explicando cómo funcionan los diferentes tipos de polifonía Mientras escuchan el ejemplo en la polifonía de las voces Algo así Esta canción de la que les hablo pertenece a un género musical Llamado Copyright Wave Desarrollado y explicado por Alvin Alvin's Hace unos días en un video suyo Básicamente lo que él hizo fue tomar pistas de instrumentos de canciones de diferentes estilos Como una base rítmica de trap El bajo de una canción de funk, etc Para armar una nueva canción Él además grabó un piano y una guitarra que él mismo compuso sobre esa base que había armado Pero yo quise doblar la puesta y como les dije no grabé ningún instrumento más que las voces Para eso busqué una canción de Bossa Nova Y descargué la pista de percusión Hago una aclaración Para hacer esto usamos música sin copyright Esa es un poco la gracia de esta composición Teniendo esa base de percusión de Bossa Nova no sabía muy bien qué hacer Pero pensando y buscando otros estilos me dieron ganas de que en la canción suene una trompeta tipo fanfarria Así que busqué algo de ese estilo Descargué la pista de trompeta y la sumé a la base del ritmo de Bossa Nova Como base armónica quería una orquesta de cuerda tipo clásica Así que busqué algo que coincida con la tonalidad y lo sumé Y ahora viene la parte de las voces Como dije en la misma letra explico el proceso de composición Hablo del tipo de polifonía, textura o recurso de composición que esté usando en cada parte de la canción Como por ejemplo cuando uso una nota pedal que es una melodía formada por una nota que se repite Y mientras esa voz canta eso hay otra voz que usa otra letra, canta otra melodía pero con el mismo ritmo Homorritmia Después de eso la pista de la trompeta hacía algo un poco más enérgico Que me pareció bueno para usarlo como un puente para cambiar de estilo Y justo en esa misma pista empieza a sonar como una voz muy coral Entonces tomé el comienzo de esa voz coral y compuso una voz que empieza un compás después como si fuera un canon Imitando la voz como si fuera un canon Pero después ya no la imita más Esa es la parte de la canción en la que muestro cómo funciona el contrapunto Así que agregué otra voz que empieza con una melodía parecida Pero solamente las primeras tres notas así que es mucho más independiente Y para el final de la canción busqué una guitarra y un bajo con un sonido más rockero Como para levantar un poco Y en esa parte texturas mucho más simples como una melodía con acompañamiento O sea la voz con el acompañamiento de los otros instrumentos Y se agregan algunas voces paralelas para armonizar Pero es una textura simple Después de eso se mezclan un poco las diferentes partes de la canción Y uso un recurso que no es para nada mi preferido Que es el de la voz hablada encima de la base armónica Seguido de un consejo final Pero mejor escúchenlo directamente en la canción que es mucho más interesante Voy a mostrarte en esta canción Como puedes La polifonía trabaja Estas las las que te va a mostrar Lo que es una nota pedal Esto es homorritia Lo que es una nota pedal Como es un ritmo Como es un ritmo Como es un ritmo Por aquí llegó una selección De esta educativa canción En la que hay que cantar en conjunto Que es un ritmo 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 Que viva, que viva el rock Relodía, la copa de amistad Ahora, cerca del final Texturas más simples hay Las voces son paralelas Y eso te invita a rockear No te miento La voz es melodía, el resto acompaña miento Que viva, que viva el rock Melodía, la copa de amistad Y antes de terminar, una sección tan esperada Donde ya no hay melodía, sino solo voz hablada No hay duda que esta no es mi preferida Me siento tan idiota como nunca antes en la vida Pero si es un buen recurso, del que muchos hacen uso Aunque recomendaría que uses siempre melodía Aunque sean pocas notas Si las juntas con otras voces Voces Puede ser interesante Puede ser interesante Puede ser interesante ¡Gracias! 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 Gracias.